Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Ana Gabriela Ceballos, más conocida como Ana Gabo. Me encanta, es todo lo que tiene que ver con comunicación, me encanta también producción, de todo lo que es fotografía, comerciales. ¡Buenos días, Quito! Tenemos 17 grados, pero estamos seguros que a partir de las 12 del día, ese short tiene que lucirse. Así que lleven las dos formas para vestirse. No tiene nada que ver con tu mujer. Bueno, 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 ya, ya. Ya, digamos que no es Sebastián Alarcón, el día de hoy se llama Camilo... Inocencio Virgina. Inocencio Virgina. Virginal Iván, ay, 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 así somos en Abordando, así somos en Abordando, somos peligrosas. ¡Dios mío! ¡Una vueltita, una vueltita! ¡Otra vueltita! ¡Otra vueltita! ¡Hola, hola, hola! ¡Oiga, vecina! ¡Dios mío! ¡Vecino! Quiero confesarle que yo la había estado mirando con teléfono.